La policía de la Universidad de Arkansas investiga un informe de una violación que ocurrió a principio del 17 de noviembre, la tercera en menos de un mes. El departamento de policía de la universidad dice que la violación ocurrió entre las 2 y 3 de la madrugada y las dos personas se conocían. El caso está actualmente en curso y esta es la tercera violación que se informa que ha ocurrido en el Yocum Hall en las últimas tres semanas. Se reportó una violación el 1 de noviembre, que ocurrió el 28 de octubre. Si usted tiene información sobre los incidentes, puede llamar o enviar un mensaje de texto al 479-575-2222. Se puede enviar mensajes anónimos.